El primer tiempo, muy malo. Me dio vergüenza en algún momento ver a Boca jugando a esperar y contraatacar. De que a Villa le dijeran que tenía que marcarlo a Mena. Mena tiene que marcarlo a Villa. Boca es mucho más grande que Racing, en jugadores y en la historia. ¿Qué era esto? Un partido de Copa Libertadores que eran dos encuentros. El primer partido es empatarlo porque va de visitante. No era un partido del campeonato entre dos equipos que pueden pelear el título con el Atlético Tucumán y seguramente con River. Entonces, ¿por qué Boca tiene que jugar de esta manera? Vuelvo a decir, siempre digo que falta un técnico. No tengo nada contra Ibarra, pero Boca necesita tener un técnico. Tácticamente el partido para mí estuvo mal planteado en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, cambia el partido. Ahí aciertan y despegan con los cambios, más que nada con la presencia de Medina. Y porque Racing, que es un equipo muy, pero muy veloz, un equipo que juega mucho vértigo, se pinchó en los últimos 20 minutos. Y ahí, lo venía anunciando, el que venía escuchando en la radio, lo habrá escuchado y lo decía, lo tiene para ganar Boca. Si duraba tres minutos más el partido, Boca lo ganaba. No lo ganó porque la sacó en la raya Mura de Cabeza y después también la jugada que tapó Arias, que fue la figura también de Racing, como fue Rossi. Y Rossi otra vez figura. Rossi va a ser seguramente el único jugador que se va a bocenar el día miércoles, cuando entra a la cancha. No se entiende, pero Rossi le quedan pocos partidos en la primera de Boca. Coincido con Leto, ¿no? El primer tiempo de Boca estuvo muy mal planteado. Es cierto de que Boca venía de perder muchísimos partidos de visitante contra Patronato, Argentino Junior, San Lorenzo. Los últimos tres partidos lo venían perdiendo. Pero, y ahora encima le tocaba visitar a Racing en el siguiente de Avellaneda, un rival clásico que venía arriba tuyo en la tabla, que juega bien el equipo de Gago, más allá de que en partidos importantes se le hayan escapado por mala puntería, por no dar la talla en partido definitorio. Es cierto, pero la realidad es que juega bien, genera muchas situaciones de gol, le está tocando convertir poco. Pero fue muy apático el planteo de Boca en el primer tiempo. Realmente las dos, creo, jugadas o chances de gol que tuvo Boca fueron producto de errores defensivos de Racing en la salida, ¿no? Que arriesga saliendo jugando, algún que otro pase Boca lo intercepta y a partir de ahí de tres cuartos generó alguna que otra chance de gol clara. Pero nada jugado, nada generado por jugadas hechas por Boca desde campo propio, ¿no? Nada de nada y colgado del travesaño rezando para que Rossi ataje y para que los delanteros de Racing erren. Impresionante todas las chances de gol que erraron, ¿no? Y sí, la verdad que da pena ver a Boca yendo a defenderse a la cancha de Racing. Ahí comparto totalmente con Leto. Me cuesta decirlo por este micrófono, pero es la realidad y usted lo sabe del otro lado. Estoy tirando muchos títulos a nivel de desarrollo. Me caliento, me lleva a esto. Pero la realidad, Boca tiene que jugar mejor. Jugar como jugó en los últimos 20 minutos o se cayó el otro equipo, Boca ahí fue Boca. Se soltó Fabra, se soltó un poquito más a Víncula, que en el primer tiempo tuvieron un partido muy flojo los dos. Figal fue el más firme del fondo. Zambrano para mí cada vez juega peor. Pero bueno, título no quiero seguir analizando nada más. Nada más porque los títulos son de Pablito y también quiero escuchar la opinión de él, la opinión de todos ustedes. Y con casal acá. No me excedo. Ya está. Presentación para los títulos de Pablo D'Angelo. Bueno, Anteleto decía, Boca necesita un técnico urgente. Hoy Riquelme salió a hablar en el programa del Pollo Viñolo por ESPN y le preguntaron sobre la continuidad de Ibarra y Riquelme dio a entender de que Ibarra se ganó el puesto donde está por el hecho de haber ganado los últimos dos torneos en reserva que la reserva hacía muchos años que no ganaba títulos en Boca. Que además se lo merece por la idolatría que tiene el negro Ibarra en Boca que participó, le regaló a Boca cuatro Copas Libertadores de las seis que tiene. Se refiere a esas cuatro Copas Libertadores en la época dorada del Genese con Carlos Bianchi de técnico 2000, 2001, 2003. Quizás, no recuerdo si estuvo en el 2007 el negro Ibarra también. Riquelme nombró cuatro copas así que debe haber estado. Pero bueno, dio a entender de que el negro Ibarra va a continuar y resulta muy llamativo, ¿no? Por lo mal que juega el equipo. La poca personalidad que está mostrando el negro Ibarra porque después de los puñetes entre Benedetto y Zambrano en el entretiempo, un técnico serio me parece que los saca a ambos del plantel y pone suplentes para reemplazarlos. Sin embargo, el negro Ibarra hizo silencio y volvieron a la cancha como si nada hubiese pasado. Después, también es muy extraño esto que se ve de que el próximo año es la última chance de la dirigencia de Riquelme y Améal por tratar de ganar la Copa Libertadores y vayan a pelearla con un técnico interino como el negro Ibarra que, bueno, la gran mayoría del mundo Genese pide a gritos la llegada de un técnico consagrado, con trayectoria, con títulos ganados dirigiendo plantel profesional. Así que, bueno, muy llamativo todo lo que está pasando en Boca. Me gustaría saber tu opinión. Si coincidís con Leto de que Boca fue a defenderse a la cancha de Racing, si Boca necesita un técnico o si puede continuar el negro Ibarra. Por cierto, si no te enteraste, Pipa, Benedetto y Zambrano, ambos jugadores, la dirigencia de Boca decidió suspenderlo por dos partidos. Es decir, se van a perder el partido contra Rosario Central mañana miércoles a la noche en La Bombonera y el domingo el partido de Boca contra Defensa y Justicia en Varela. Podrían volver recién a partir del 28 de agosto cuando Boca reciba el puntero actual del campeonato Atlético Tucumán. Por cierto, Boca está a nueve puntos del puntero. Es cierto que falta mitad campeonato, pero está muy lejos Boca. A esto sumarle que quedó fuera de Copa Libertadores tempranamente en octavo de final en manos de Corinthians. Realmente sumarle también internas en el plantel, internas entre el plantel y la dirigencia. La verdad, un momento malo. Espero que lleguen victorias y que Boca pueda salir de este pozo porque, de hecho, si Boca no se acerca a la punta, si continúa empatando, perdiendo, como viene hasta ahora, me parece que el negro Ibarra no va a aguantar hasta el año que viene. Pero bueno, veremos cómo continúa todo. Ayer realmente fue un robo. El penal fue penal. Porque hasta todos están hablando de la plancha de Villa. La plancha de Villa no existió en el bar. Es una imagen de una cámara que tiene la transmisión de fútbol de Spiem. Spiem Premium tiene esa cámara que no la tiene en el bar. Así cuando lo llaman a Rapalini, Spinoza y Merlos, que eran los que estaban haciendo, lógicamente, bebedores en el bar, le informan de la mano. No le van a informar. Si no, no hablaba de la mano Rapalini cuando después se dirigió a los jugadores de Boca para decirle que la mano no era intencional. Se hablaba de una sola cosa, que era el tema de la mano. De una mano que era penal. Sí. Por eso que no vengan ahora con la historia de la plancha. La plancha será porque la vieron en televisión a partir del día de hoy y muchos comentan que puede ser plancha. Puede ser, pero no fue la jugada por la cual se lo llama desde el bar cuando ya finalizaba el partido porque estaba siendo ya señalando la mitad de la cancha a Rapalini y le dicen que tiene que ir a ver la jugada. Exacto. Esa es la calentura de la gente de Boca, ¿no? que el árbitro no cobró penal porque consideró que la mano de Jonathan Gómez fue involuntaria que no fue con intención. Sin embargo, abraza la mano, parece que la acomoda para poder rechazar más fácil. O sea, en ese sentido estuvo mal lo que hizo el árbitro porque tendría que haber sido penal claramente no importa si la toca con intención o no el tema es que la toca dentro del área y tendría que haber cobrado penal. Hasta ahí la bronca de la gente de Boca porque el VAR para mí actuó bien vio la mano, lo llamó al árbitro para que vaya a revisar para mí el error estuvo de Rapalini en no cobrarlo. Entonces no entiendo los periodistas que critican al VAR porque en este caso el VAR actuó perfecto para mí fue un error del árbitro. Ahora bien, esta mala decisión de Rapalini terminó siendo justa. ¿Por qué? Porque algo que no se vio en el momento del partido que no lo vio ni el VAR ni el árbitro fue una plancha de Villa en la jugada previa a que luego el defensor de Racing tocara la pelota con la mano. Eso no se vio en ningún lado es una falta clara que no se puede discutir entonces termina estando bien invalidado el que no se haya cobrado penal por esa falta previa. ¿Qué pasa? Esa falta previa saltó después del partido por una cámara que tiene ESPN que no era una cámara que tenía el VAR entonces terminó quedando como que terminaron quedando todos contentos desde Racing a bueno no le cobraron el penal pero está bien porque previamente había estado esta falta y la gente de Boca que estaba con una calentura tremenda bueno no lo cobraron el penal pero bueno es cierto que esta falta previa está bien de que no finalmente que no se haya cobrado como que hubo una justicia divina pero si la gente de Boca está muy caliente con el árbitro porque el árbitro ni ha enterado de esa falta de Villa el árbitro no cobró penal por el tema que dijimos recién que no consideró con intención de tocar la pelota con la mano eso está realmente mal cobrado como dice acá Roberto Leto porque el partido lo había terminado si se cobraba el penal como muchos imaginamos que se iba a cobrar iba a ser una jugada donde quedaban el arquero y el jugador y no iba a haber o sea si había rebote terminaba el partido no le quedaba el rebote para Fabra creo que iba a patear el penal él que muchos imaginan saber quién le iba a patear le iba a patear Fabra como capitán de Boca se le había pedido a Paul Fernández y le iba a patear él pero en esa jugada repito que fue penal que Rapalini no lo cobró que del bar le indicaron que vieron la mano y el que definió fue Rapalini Rapalini para que muchos lo recuerden yo no quiero hacer toda la historia otra vez que nosotros en la transmisión le pusimos el elefantito porque ah sí es famosa esa historia porque Rapalini había sido árbitro del Boca River en Mendoza esto fue la la super final que enfrentaba el campeón del torneo con el campeón de la Copa Argentina y Rapalini fue el árbitro antes de comenzar el partido junto a los capitanes y le dijo muchachos para el tema del cobro de penales la jugada tiene que ser realmente un elefante tiene que ser algo muy claro no por cualquier pavadita vamos a cobrar un penal después hubo una falta de Cardona que no fue una jugada clara de penal sino que el 50% dice que sí el 50% dice que no termina siendo una hormiguita Rapalini cobra penal siendo que previamente había dicho que tenía que ser muy claro para cobrar penal entonces todo el mundo Boca quedó muy caliente meses después un partido de Boca contra Huracán en el Adolfo Ducó que Rapalini también le tocó dirigir ese partido Boca jugando de visitante Guillermo Barros de Cheloto era el técnico de Boca Fernando Gago aún era jugador del Genais y Rapalini no los trata de la mejor manera al plantel de Boca y Fernando Gago le dijo a Guillermo al técnico saquemos al equipo porque el árbitro nos está tratando mal nos está gastando por partidos anteriores y bueno a partir de ahí a Rapalini se le comenzó a decir elefantito en el mundo Boca justamente por esto de cobrar penales que realmente eran hormiguitas y no elefantes eran jugadas super milimétricas de una rodilla de un hombro en lugar de cobrar penales donde realmente hay falta clara si te gustó el video te invito a dejar un me gusta suscribirte a Reporte Fútbol para enterarte enseguida de las nuevas publicaciones que estamos preparando aquí te invito a ver un video que subimos hace unas horas periodista criticando la gestión Riquelme y un compañero del mismo programa en Boca de Selección el programa de Daniel Mollo salta a defender a Riquelme cerrarme una linda discusión futbolera espero que lo disfrutes en este video chau chau